¡Adiós! ¡Adiós! Es de California, Estados Unidos, fortalecente en ti, Boca. Están 18 años, el privado de la ciudad de Betas Morisha. ¡Joder, no se puede pasar a los exigentes! ¡Y a que hay una certeza que está a todos, Bajuato! ¡Adiós, abrazos! ¡Y eso es el 30, Bajuato! ¡Adiós, abuelo! ¡Adiós, abuelo! ¡Adiós, abuelo! ¡Bajuato, abuelo! ¡Bajuato, abuelo! ¡Sigue, abuelo! ¡Vamos! ¡Bajuato, abuelo! ¡Bajuato, abuelo! ¡Bajuato, abuelo! ¡Bajuato, abuelo! ¡Bajuato, abuelo! ¡Bajuato, abuelo! de California, Estados Unidos en Paraguay listos para verlos en The Crown Show único, nunca visto en Paraguay y en toda Sudamérica arriba y en la otra se va a poner muy, muy, muy caliente ¡Ahí va Mar! ¡Ahí va Mar! ¡Ahí va Mar! ¡A ver los aplausos a la opción del público! ¡Vamos a ver los que tienen la energía de sus pilotos! ¡Apar! ¡Jason! ¡Apar! 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 ¡Ahhh! ¡Ahhh! Mil gracias a la gente, si quieres probarlo un poquito ¡Qué soltó! ¡Ahhh! ¡Ohhh! ¡Ahhh! 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 ¡A ver gente! ¡Vamos a estar entrando el nuevo central de México! ¡A ver! ¡Que sientan los aplausos! ¡Esto va a ser! ¡Esto va a ser! ¡Ahhh! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! y estoy muy emocionado de estar acá para hoy muy contento de recibir el cine público para abajo ahora hay unas paradigmas de Mike Phoenix ¡Bien! 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 ¡Esto es posible! Recuerden que este deporte cansa muchísimo que cada unión tipo tienen que estar descansando que se pueden calpear que se va a hacer ¡Bien! Hay vida de eso. Deshacerlo vamos a Martete. Hay bailé y soEs una vuelta saludando al público. ¡Esto es único! Tener, tener a los tres pilotos más trascendentes, dos estadounidenses y otro americano, esto es un luto en el juego. ¡Impresionante! 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 ¡Ahí está Jeyson! ¡A ver Jeyson! ¡Dile que acá! ¡A ver Jeyson! Arreglando todo, ponemos nombres. Vamos a hacer un solo entre Jeyson, Mark, El Loco y Timothy Patrick. Sí, tenemos hoy un final que nos van a poder creer. Vean donde van a ver una vez. Es el único que hace esto en el mundo. Así que el que van a hacer para el final no van a poder creer. Jeyson quiere sentir. Quiere sentir el público. A ver arriba la opción. ¡Jeyson! ¡Jeyson! ¡Felicidades! 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 ¡Qué bonito! Ahí los saludan al final Un aplauso para Jason Mostramos las habilidades que comenzamos con Jason Fue uno de los jugadores, los principales de esta alquimista Todo lo que ves con la chalabera y el gasto puesto El fragmentando, estamos acá con uno de los dos Y es del mundo Y se prepara Y se prepara Marc el Loco Fili ¡Vamos! Gasto Wardo de Río Vasco Sin protección Este es el otro Por favor bomberos, ambulancia Agradecido a los patios Que le faltan unos patios con niños ¡Vamos! 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 ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¡Adiós! 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 Compartiendo con todos aquí en el Mundo Central ¡Adiós! 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 ¡Jay! ¡Con qué venimos! ¡Jay está un juego con la gente! ¡Qué mundo! ¡Y acá en Jaita Pan haciendo Baby! ¡Qué mundo con la gente! ¡Ahí está un juego con la gente! DJ Sao! ¡Ahí está, vamos! ¡Túbamos, vamos! ¡Túbamos con locura! ¡The show is finished! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡No! ¡Ahí está! ¡Jimmy Fitzpatrick! ¡Jayson Pooh! ¡Ahí está Jimmy pasando con toda la gente! ¡Ahí hay Mark con unos votos! ¡Jimmy Fitzpatrick! ¡Está un aplauso! ¡Aquí está el menú que está para la Expo! ¡Está trabajando con unos votos! ¡Alegrando a todos! ¡Para que todos estén bien! ¡Jimmy Fitzpatrick! ¡Jimmy Fitzpatrick! ¡Jimmy Fitzpatrick! ¡Jimmy Fitzpatrick! ¡Jimmy Fitzpatrick! ¡Ahí está el menú que está con Philips! ¡Ahí está Jimmy! ¡Juggets! ¡Juggets una poca aquí en el vuelo! ¡Juggets una poca aquí en el vuelo! ¡Ya mostruando la chave! ¡Ahí está Tofón que tú no vas a verlo! ¡Ya no vuelves! ¡Aplausos para los títulos! 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 ¡Aplausos para Mark Félix! ¡Aplausos para Mark Félix! ¡Aplausos para los títulos! 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 ¡Aplausos para los títulos!